¿Y qué pasó? ¿De chuñero? ¿Quiénes fueron, puñeta? ¡Túñe de la chancanera! ¡Ay, papi, qué rico! Llegó ahora, con tu flaca haciendo la batidora Bailando bien pegado y pensando a toda hora Cuidado, cuidado, que el payaso me lo para La cadera está de mora y el dembow Que no para 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 y el dembow Tu flaca, flaca haciendo la batidora Haciendo la batidora Y yo la pongo en 4 le doy sin condón Y a tu germa te quite por huevón, por huevón La pongo en 4 le doy sin condón Y a tu germa te quite por huevón, por huevón Yo la pon 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 por En cuatro le doy sin condón Cuatro de tu jamán te quités Porque por favor por favor Yo sé que a ti te gutas chunería chunería Tú busco a mi amigo y yo con tu amiga Yo sé que a ti te gusta chunería chunería Tú busco a mi amigo y yo con tu amiga Trachinería, 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 le están perdiando a tu fraca, 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 le están per Perriandas, 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 perriand te encontre, otra vez, otra vez. Tuneria. Esto es lo que pedimos nos traeres. La están perreando, tu flaca, la están perreando, tu flaca, la están perreando, tu flaca. El perru se quedó callao. Tan 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 La están perreando, la están perreando tu flaca Y yo te lo advertí, a tu flaca la partí Perreando yo le moví, y a ese booty le rompí Y yo te lo advertí, a tu flaca la partí Perreando yo le moví, y a ese booty le rompí Y yo te lo advertí, a tu flaca la partí Y a tu flaca la vi perreando con otro hombre, tapaba y las dos y tú en tu casa estabas llorando porque ese hombre era yo. Y a tu flaca la vi perreando con otro hombre, tapaba y las dos y tú en tu casa estabas llorando porque ese hombre era yo. Y que fue, que fue lo que le hice, agarre la azotera, pegue la guayeme, agarre la azotera, agarre la azotera, agarre la azotera. Agarre la azotera, 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 agarre la azotera Pero que culpa tengo yo que tu flaca quiera bailar conmigo. Dice Tu flaca se me puso bellaca, yo la puse en cuenta y ella se me abrió de pata. Entonces bailamos las poses del perrito, yo la puse en cuenta y el hidreiria rapidito. La esposes del perrito, la esposes del perrito, el hidreiro. Leto mutations lady, p собирín, pühlzopeuticas. Capito Capito Usen 4, baby tira que quería rapito, 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 Usen 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 Capito, capito, pito, 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 Usen 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Usen 4, 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 y ella se me abrió de patas. Usen 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Y tú como un galón en tu casa con pijamas. Yo le perreo a tu flaca mientras que tú estás durmiendo. Y me no le perreo, ella está describiendo. Dice no te preocupes que ella se va a acostar. Empezó el bellaqueo, conmigo va a bellaquear Bien duro, 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 duro Me la perreo a tu flaca, me la perreo a tu flaca viento Ay papi que rico Yo me perreo a tu flaca en diferentes posiciones Ella me menea escuchando mis canciones A lo brutal es lo que quiero yo Pongo chikupi, chikupi, chikupi,няj, bbetween y blue Maia, mu chikupi, 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 cha, chapi, conmigo flori, no sabien quenes somos Los reyes de la chancadera Los que ponen a los bellacos A mover como quieran Los que ponen a las bellacas A mover caderas Dímelo Danger, Dicer, Karol, J.M. Lirico, J.R. Dariboy, J.S. Y Baby Jonathan Ahora sí, cuida a tu flaca Que nuestro party va a salir perdiendo ¿Ya sabes por qué? Porque se están perreando a tu flaca Ay papi, que rico Ay papi, que rico